hola qué tal bienvenidos a las reflexiones del canal secundario de javier gutiérrez chamorro puntocom este formato que estáis viendo me veis a mí en pantalla pero al final ni soy gran cosa ni merezco la pena de ser visto así que es más bien un podcast visual que que bueno que un vídeo al uso resulta que ayer me escribió una persona esa persona me decía que le gustan mucho los los relojes de campanario y que bueno que entró a formar parte del foro empresa más conocido de españa y bueno empezó a publicar contenido acerca de los relojes de campanario que es lo que le gustaba por lo visto enseguida hubo malos entendidos y bueno fue acusado de que en ese espacio en esa empresa no se aceptaban los temas religiosos igual que no se aceptaban los temas políticos es algo comprensible cada espacio tiene su normativa y sus y su estilo aunque a mi modo de ver un reloj de campanario no tiene nada que ver con la religión que esté instalado en una iglesia no es algo religioso del mismo modo que un reloj de automóvil de un reloj que esté instalado en el panel de instrumentos de un automóvil tampoco tiene que verlos con los coches es un reloj simplemente que está instalado ahí y bueno eso me hizo recordar el post que os enlazar en la en la descripción que puse en javier gutiérrez chamorro puntocom acerca del homenaje a los relojes de cocina no esos grandes olvidados que nadie valora pero lo que suelen ser relojes asequibles y que están ahí dando la hora durante años y años muchas veces sin que les demos cuidados más que cambiarles la pila cuando se agotan y limpiarlos cuando están muy mal entonces me planteé lo que tenían de peculiar los los relojes de campanario y una de las cosas que vi más evidentes es que un reloj de campanario es un reloj sin visión comercial es decir no es un artículo que alguien pueda comprar no es un artículo que a las marcas les interese promocionar y no es algo que tenga un mercado evidentemente hay profesiones asociadas y tareas asociadas de su reparación su mantenimiento pero no es un negocio como como tal no es un negocio como si habláramos pues de de un taja hoyer por ejemplo y eso es lo que me me llevó a plantear este este vídeo y es que como como aficionados que somos a la relojería a los relojes como entusiastas que somos de los guardatiempos vemos su romanticismo su historia su utilidad su técnica somos capaces de admirar todo eso de una manera completamente magnificente incluso todos sabéis y en mi caso personal lo he admitido en alguna ocasión hay relojes a los que les atribuimos les atribuimos características supra relojeriles es decir que van más de más allá de un objeto de un reloj y que se acaban fusionando con nosotros con nuestra personalidad con nuestro cuerpo con nuestros valores no es algo muy extraño muy metafísico y que a fin de cuentas refleja que como aficionados pues le damos un valor especial a los relojes sin embargo solemos dejar de lado que un reloj es es un negocio es es comercio no es una empresa con ánimo de lucro que decide fabricar un reloj para que nosotros lo compremos que así ellos ganen dinero y luego multitud de actividades derivadas no el servicio técnico es también un negocio las plataformas de venta de segunda mano son también un negocio que se lleva en tu comisión y todo es todo termina siendo un negocio no incluso esta empresa este foro empresa es también un negocio como ya visteis no entonces entra en lucha esto que estos dos principios estos dos dos conceptos se enfrentan no lo que es la pasión que nosotros vemos quizá exageradamente y en la que queremos creer y por otro lado lo que es la actividad empresarial la actividad económica y se dan circunstancias muy curiosas en la embajada 110 que os comentaba pues bueno que en principio es un espacio que está destinado a hablar de un modelo en el que en este caso casio pues tampoco pone mucho interés en nuestro mercado en el que se venda no es decir ellos apuestan por relojes más caros más premium y ahí sí que se gastan el dinero en campañas de publicidad y en marketing pero estos relojes simplemente esperan que se vendan solos no es algo que aunque efectivamente el mtv 110 es un es un producto que se vende no tiene demasiado interés comercial no lo mismo que lo que os comentaba de los relojes de cocina es verdad se venden pero no es algo que hayáis visto anuncios en la radio en la televisión de relojes de cocina como sí que habréis visto de de otras cosas no de manera que en la relojería al final se encuentran puntos de vista muy interesantes no pues bueno aprovechados como dan henry que lo que quieren es dar publicidad sin pagar ni un duro a sus relojes aún aún aprovechándose de los reviewers como ya expliqué no o marcas que suben precios porque tienen que ser rentables a sus accionistas y cuanto más mejor y entonces si pueden dar lo mismo y venderlo más caro pues por supuesto que que lo harán o bueno comportamientos exagerados como el de colomeras ansons que visteis donde publicitan un reloj con una resistencia al agua de 10 atmósferas como si fuera apto para sumergirse en las profundidades bueno este tipo de cosas luchan con lo que nosotros creemos que es los valores de la relojería la historia la precisión la técnica la belleza también porque no esos intangibles que les atribuimos y que disfrutamos pero que nada tienen que ver con el mundo comercial esta ha sido la reflexión de hoy como todas las reflexiones sin una conclusión clara simplemente la quería exponer la tenía en la cabeza y me apeteció compartirla con vosotros si creéis que tenéis algo que decir y os apetece pues no dudéis en dejarlo en comentarios es un vídeo del canal secundario donde no espero que tenga éxito y no espero que tenga gran difusión pero sí que pues si os apetece pues decirme lo que lo que pensáis hasta la próxima